¿Cómo estás Santiago Peña? Bienvenido. Muy buenas noches Santiago, un gusto estar acá. Enrique, Euclides, Alfredo, realmente un honor con este prestigioso panel. Gracias por acompañarnos. Dos cuestiones que te quiero preguntar. Lo primero, que de inmediato cuando se anuncia tu nombre y lo veías a través de las redes sociales, la gente empieza a decir, ya lo están promoviendo como candidato, que es una vergüenza que lo tengan ahí, ¿qué va a poder hablar Santi Peña? ¿Cómo tomás este escenario político hoy? Y finalmente son colorados. Sí, a ver, vos sabés que hablábamos siempre de las redes sociales, de alguna manera, es una expresión brutal de la sociedad y las voces son siempre muy radicales, ¿verdad? Pero así como hay gente en contra, hay mucha gente a favor, lo tomo realmente con mucha naturalidad. Realmente las críticas no es algo que hagan muchas mechas sobre mi espíritu, así que yo voy a continuar. Así como le dije a Ricky el otro día en el Congreso, me dijo si iba a volver a la política y quién dijo que me fui, ¿verdad? Yo voy a continuar, entré en este camino y realmente me siento muy motivado y con mucho optimismo de cara al futuro. Y lo segundo, no puedo no preguntarte, cuando ves esta movilización, ¿no te retumba el árbol que da frutos en la cabeza? Retumba, retumba, claro que sí. Realmente miro esto, por un lado se ve un hartazgo en la ciudadanía, por otro lado hay que decir también, Santiago, con mucha preocupación, porque ¿dónde termina esto? ¿Será que estamos entrando en el poder del más fuerte? ¿Será que estamos entrando aquel que tiene la capacidad de movilizar a más personas? ¿Y dónde termina? Esto es lo que queremos, es que la justicia finalmente funcione y quien tenga que irse se vaya por los caminos establecidos por la ley y la justicia. Yo creo que ahí realmente los ciudadanos podemos estar tranquilos. Ahora lo dije en campaña y lo vuelvo a decir ahora, yo creo que en la medida que tengamos una justicia oportuna, que realmente aplique todo el rigor de la ley, vamos a estar los ciudadanos realmente tranquilos y poder vivir con paz. Doctor Euclides Acevedo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Gracias por la invitación. Un saludo a Ministro Peña y a mi querido amigo Mengo, que creo que me va a ayudar esta noche. ¿Cómo estás, Doctor Vox? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Saludos a los invitados. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarles es, Santi, vos estuviste en el inicio del, no en el inicio de la gestión de cartes, Estuve en el inicio, pero desde el Banco Central. Claro. Estaba en el directorio del Banco Central. Desde el Banco Central del Paraguay. Pero que hoy llegue Mario Abdo Benítez, que asuma la presidencia de la República, y que algunas instituciones todavía no tengan a su titular, a su encargado, ¿te llama la atención? No. No, viendo un poco lo que yo decía muchas veces, la inexperiencia de la gestión pública, ¿verdad? De no conocer la magnitud del desafío que enfrenta esta administración. Así que, por un lado, vemos un andamiaje económico, instituciones económicas que se le dio de alguna manera una continuidad, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco Central. Pero el Estado es realmente una burocracia gigantesca y una burocracia que muchas veces está preparada para que funcione lento o para que retroceda, inclusive. Así que, no veo realmente con mucho optimismo estos primeros inicios y la ausencia todavía de decisiones, instituciones, claro, ustedes mencionaban algunas nada más. Pero realmente deben haber cerca de 200, 300 instituciones que todavía están manejándose en un nivel de incertidumbre enorme. O sea, el hecho que todavía no tenga para vos no es una sorpresa y representa quizá el desconocimiento de la función pública. En mi humilde opinión, sí. Yo creo que hay un enorme desconocimiento y obviamente la atención se ha centrado en instituciones que manejan muchos recursos. Los Itaipú, Yacireta, ahí no hubo duda en seguida se hicieron designaciones muy oportunas. Pero hay otras instituciones que tienen un enorme impacto. Emergencia Nacional, ustedes mencionaban, ¿verdad? Que ha tenido una respuesta y ha sido un actor clave dentro del andamiaje burocrático que había tenido la administración del presidente Horacio Cártez. Pero que hoy, Dios quiera que no tengamos ningún evento que lamentar, no sé si va a tener la capacidad de reacción como lo tenía hasta el 15 de agosto. Que hoy no tengamos la conformación plena del gabinete, ¿es un tema que debe preocupar o es secundario, crees, doctor Acevedo? No, nos debe preocupar independientemente que es la expresión de nuestra crisis institucional, en primer lugar. En segundo lugar, es la consecuencia de que el presidente Abdo es prisionero de deudas políticas. Hay mucha usura política acá. Y él es un buen pagador, lo cual a veces es un detrimento de las expectativas ciudadanas. Me consta que algunos directamente le dijeron, compañero, recumplían a la nepromesa. Pero a mí particularmente me preocupa, aunque no me asombre, no deja de preocuparme. Doctor Boxia. Y a mí me parece que hay un poco de todo, Santiago. Bueno, por un lado lo que dice Euclides es cierto. Hay que mover el tablero con figuras que hay que medir las consecuencias y los enojos que producen. Y Mario Abdo viene de una configuración, un soporte bastante, Mario Pinto. Por otro lado, hay una falta de recursos humanos extraordinariamente sensible en Paraguay. Por otro lado, hay un conocimiento previo de la administración que no puede ser cambiado de manera radical. Acuérdense ustedes que lo que le ocurrió a Horacio Carte fue un parate del Estado durante más de un año, en su primer año de gobierno. Ejemplo, el ministro Vins mantiene a los dos viceministros de Obras Públicas, algunos de ellos cuestionados, pero los mantiene porque es mejor así, probablemente, al comienzo, ¿verdad? Y finalmente hay un desprecio a ciertas áreas. No puede ser que en tres meses o más de interreño no hayan pensado todavía o no tengan decidido a quién poner en cultura, por ejemplo. Buen ambiente. Buen ambiente. Se fueron dejando, dejando, dejando como cuestiones poco prioritarias y se llegó al final sin que se resuelva. Ahora, que Mario Abdo asuma públicamente, porque creo que asumió y dijo que este va a ser el gobierno de la reivindicación de la clase política. Y lo dijo hasta desnudando cuál sería la estrategia, porque Carte cuando venía hablaba de su selección nacional y esa selección nacional la conformó hasta inicialmente despreciando a la clase política, Santi. ¿Vos sos consciente? Y después por el camino tuvo que darse cuenta que era imposible generar política sin políticos. Y ahí empezó a hacer algunos cambios dentro de su gabinete. La fórmula hoy que propone Mario Abdo Benítez, ¿es posible llevarla adelante con esa reivindicación que él dice pretende hacer de la clase política? Yo creo que no, porque acá no es una cuestión con los políticos o sin los políticos. Y hacer una pequeña diferencia sobre la afirmación que vos haces al comienzo, que él no les dio espacio a los políticos y después les dio espacio a los políticos. No, en realidad él tenía clara una visión hacia dónde iba a haber, un eje central desde la presidencia de la República. Y lo que hizo fue empezar a incorporar referentes políticos que acompañaron esa visión que él tuvo desde el comienzo. Un ejemplo muy claro es el hoy gobernador de Paraguay y Juan Carlos Baruja, político de tradición. El presidente le pide que él renuncie a la intendencia de Paraguay para acompañarle a él y luego lo pone en un cargo de ministro de Agricultura y Ganadería al cual renuncia para ser candidato a gobernador. Entonces no es que él dijo, no, no, estos políticos no los voy a tener, pero después de un año y medio dijo, a esos políticos que los rechacé los voy a traer. No, él sumó referentes políticos pero que entendieron su línea de gobierno y hacia dónde iba. Pero convengamos que eso pasó después que los seccionaleros le pusieron la bandera negra en señal de luto en sus seccionales. Yo creo que ayudó a separar mucho las aguas de políticos, ¿verdad? Porque estamos hablando como si la política fuese mala o sea buena. No, la política es buena siempre. Las personas son las que hacen una mala política. Había mucha gente que no tuvo espacio, mucha gente que de hecho hizo campaña en contra porque no tuvo espacio y no tuvo ni en el primer mes ni en el último mes de gobierno. Pero sí hubieron referentes que se fueron de alguna manera adaptando a esa visión y a ese estilo de gerenciamiento diferente. No quiero decir ni siquiera bueno ni malo, yo creo que fue bueno, pero para hacer un juicio de valor, yo creo que fue totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta el 2013. Y que hoy estamos viendo un retorno a ese estilo de liderazgo que es cuoteo. Este sector es tuyo, este sector es otro. Que yo creo que para aquel que no conoce la administración pública es muy difícil administrar porque se vuelve caótico, un archipiélago de poderes y no hay cohesión dentro de esa administración pública. En esa línea me resuena un poco lo que dice Euclides. Él habla de la usura política y que hoy está prisionero finalmente de parte de esa clase política. ¿Vos notás que en los nombramientos, en las nominaciones, doctor Acevedo, está presente eso o en realidad es la elección de Mario Abdo que ve en gente que en su momento estuvo ya en el gobierno de Nicanor, en gente que estuvo ya en gobiernos anteriores como una especie de reciclaje pero útil o en realidad ves la presión de todo lo que alrededor están diciéndole este tiene que ser. Sí, hay una presión del batiburrillo criollo. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Tengo un amigo cuyo nombre voy a... pues si está viendo él se va a dar cuenta y muchos saben lo mismo. Le dijo al presidente, ven hacia ella, señorita, le digo. Y le dice al presidente, no te puedo dar. ¿Por qué? ¿Por qué si yo reúno todas las condiciones? Acá el más bobo es relojero, ¿verdad? Y le dice al presidente, yo tengo compromisos y yo cumplo mi palabra. Y ese compromiso era con Nicanor. Otro, el compromiso de que cumple su palabra es con el ministro de Defensa, por ejemplo. Entonces, en detrimento de la excelencia para algunos, el cumplimiento de la promesa hizo que Mario Abdo tome estas medidas en un ambiente muy complejo, mi querido Santi. El mejor escenario no es. Un partido fracturado, una oposición dispersa, un ambiente internacional extremadamente intoxicado y que va a afectar a Paraguay. Un Brasil que no sabemos quién va a ser el presidente, con un Lula que todavía sí y no, pero seguramente va a ser otro, pero la crisis está a la vista. Y en la Argentina, un año antes de las elecciones, el escándalo del cuaderno del kirchnerismo, Tomás prófugo, si Tomás es detenido y habla, va a salpicar sí o sí a la República del Paraguay. No a este gobierno y sus protagonistas, a los anteriores también. Entonces, en ese ambiente sumamente difícil y complejo, el presidente Abdo tiene que moverse con mucha prudencia, con mucha cintura y yo no sé si tiene los asesores necesariamente asépticos, porque los asesores que tiene o sus cercanos tienen sus propios intereses sectoriales muy bien definidos. O sea, la cosa no es fácil, por eso yo prefiero antes que la esperanza que tiene una connotación casi religiosa, quiero una suerte de desatar una ilusión en la ciudadanía que es mucho más importante que los organismos judiciales para aplicar justicia. Dice el ministro Peña, yo quiero que la justicia se haga cargo de los presuntos delincuentes, su exoneración o su castigo. Pero ese proceso judicial es interminable, entonces, la ciudadanía apela a lo que se llama la movilización para poder, digamos, hacer justicia, por mano propia sin la debida violencia. Y yo muchas veces dije, prefiero un final violento antes que una violencia sin final. En esa línea nomás de lo que plantea el doctor Acevedo, yo no sé si el compromiso per se con la clase política es un problema, yo no sé si es un problema tener compromisos y tener que pagarlos, el problema es cuando a quien tenés que pagar por ese compromiso asumido no es bueno, porque supongamos que había que pagar una deuda con alguien que se jugó por la enmienda constitucional o en contra de la enmienda y había que darle a Durán senavitat y no traer a alguien con el perfil de la persona que estuvo o en la juventud o en Hacienda o donde fuera. El problema es quién y qué atributos tiene esa persona en particular. A eso nomás quiero puntualizar y a eso quiero ir, doctor. El problema es tener compromisos con la clase política o es con quién tenés compromisos dentro de la clase política. La clase política es una entelequia, Santi. En este momento no hay clase política. Hay un sindicato si vos querés o por repetir a Milda Rivarola que lamentablemente no está acá es una élite de cómplices. Entonces, no es un compromiso con la clase política, es el compromiso con determinados políticos y ahora a cada compromiso hay que darle su tiempo por ahí vamos a estar sorprendidos. Obviamente a muchos no les gustó determinados nombramientos y a otros se les encantó pero vamos a ver qué pasa. Este es un examen sumamente complejo y tenemos una mesa examinadora que va a escrutar el comportamiento. No va a ser fácil. Hay un problema de cantidad y de calidad. ¿De cantidad cuál es? Y haciendo un poco un paralelismo a lo que menciona Euclides de esta usura política yo lo pienso y lo repití en algún pensamiento que había hecho con algún otro periodista donde decía acá es como alguien que tiene una chequera y empezó a emitir cheques y los cheques están en la plaza y ahora van a venir a cobrar esos cheques pero en la cuenta hay un límite de dinero los primeros van a efectivizar ese cheque pero hay mucha gente que se va a quedar con el cheque en la mano y no va a poder cobrar entonces el problema es que se hicieron más promesas las que se pueden cumplir porque también hay que entender que cuando uno es opositor o disidente es muy fácil prometer uno no está en el ejercicio del poder entonces puede decir si yo voy a prometer voy a hacer entonces se hicieron muchas promesas y hoy eso le está viniendo en contra y después está la calidad cuando vos le prometes a todos y no tenés un relato construido de hacia donde vas ahí donde su único relato es voy en contra de él no sé hacia donde pero es en contra de él cuando llego pero finalmente estás continuando el trabajo que ya se inició ese relato empieza a tener sus serios problemas de consistencia vos crees que todo el programa de gobierno de Mario Abdo se basó solamente en hacerle la contra a Horacio Cartes si ¿por qué mover la cabeza así doctor? y porque yo no creo que sea tan así desde el punto de vista de la propaganda es probable que sea cierto lo que dice el ministro Peña pero yo creo que el menú político del presidente Abdo está en su discurso de Asunción y allí en ese discurso hay contundencia pero no estridencia hay mensajes claros para el cartismo sin duda pero creo que es un mensaje colateral el objetivo creo que es otro yo quiero creer de que no se basó o no se basa en el anticartismo el anticartismo surgió como consecuencia de una situación coyuntural si fuera tan anticartista él no hubiera estado en los escenarios acompañando al candidato oficial del partido colorado pero si es así pero convengamos fue una cuestión de conveniencia para él ¿verdad? hoy sabemos que bueno conveniencia para el partido no para él para todos él es el presidente de la república claro pero atendé bien por eso es que es obligatorio me parece a mí no sé si coincidirá conmigo el presidente Abdo tiene que liderar la coagulación de su partido un partido así fracturado le va a ser difícil gobernar porque en el senado donde se nota es la fractura del partido y no debería ser Aliana ese protagonista Aliana como presidente si fuese un presidente con vuelo propio autonomía de vuelo y velocidad crucero fenomenal pero en este momento el presidente de la república debe liderar fíjate vos va a ser un presidente colorado o ya la banda presidencial la la presidenta de su partido de Andojoy o sea son señales que revela de que no hay la madurez política a eso que vos llamas la clase política o sea habrás visto la pelea entre Pedro Sánchez y Rajoy se dijeron de todo el primero que le felicita y le saluda a Sánchez en eso que él entró por la ventana es Rajoy o sea hay una madurez política que a nuestra dirigencia creo que todavía le hace falta no para demostrar adultez solamente sino para tranquilidad de una ciudadanía que se mueve con la cultura de la sospecha a mí a mí doctor Boxia la sensación que me queda nomás es que si hay ese recelo por parte del sector Añeteté de sentarse a conversar sobre las fricciones que existen con el con el movimiento honor colorado es porque el movimiento honor colorado aunque de boca para afuera diga nosotros venimos sin condiciones todo lo que traen tiene que ver con condiciones ligadas a cartes por ejemplo y eso se vio en la campaña se vio en la campaña que el discurso permanente era nosotros con renunciamientos y sin condiciones venimos pero había sido las condiciones tenían que ver con lo dejan jurar administramos de esta manera este va a ser presidente este va a ser de tal modo no sé si es tan fácil el que el colorado se una de nuevo con la intención de gobernar con tranquilidad gobernar con tranquilidad es difícil en Paraguay es muy difícil comenzar un gobierno con tranquilidad y aunque aparentemente lo logre eso no augura tampoco nada bueno fíjate que los dos anteriores presidentes comenzaron con las manos relativamente no atadas cartes con su selección nacional en donde nadie le objetó que ponga al comienzo por lo menos no es poca cosa poner un ministro del interior de raigambre familiar liberal por ejemplo y bueno después hubo problemas pero al comienzo no y también Lugo como parece que esa alianza de Lugo no pensaba luego ganar los liberales parte de la alianza cometieron una ingenuidad que uno no puede creer no 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 negociaron que ministerios iban a tener ni a quienes iba a poner Lugo y Lugo tuvo increíblemente de apoyar o sea si puso a gente que los liberales eran liberales si pero no lo que ellos esperaban pero ninguno de los dos mantuvo esa gobernabilidad de hecho cartes tuvo las mejores condiciones de gobernabilidad que presidente alguno haya tenido del 89 y después se le enquilombó la cosa con lo cual este comienzo así tan complicado que tiene Mario despierta pocas expectativas en la gente y a lo mejor eso es bueno a lo mejor la decepción al año no digo a los 100 días pero al año es inferior a la que tuvo Cártez Cártez nos vendió una ilusión en su discurso de Asunción en donde la pobreza iba a ser una obsesión el combate a la pobreza la APP iba a generar unos ingresos de divisas extraordinarios el EPP iba a ser exterminado con la militarización del norte y mucha gente se creyó eso y finalmente por distintos motivos ninguna de esos tres objetivos terminaron cumpliéndose eso enturbió la relación de Cártez con la gente yo creo que Marito tiene un camino va a tener un gobierno complicado con pocos éxitos los éxitos más notorios ya los hizo Cártez por ejemplo en Obra Viales lo que le queda es un camino más lento y más engorroso salud educación los resultados no se van a ver a corto plazo la única salida que tiene Marito para que no decaiga su popularidad es a corto plazo dar mensajes claros de que está con la gente ese lema de campaña Marito con la gente tiene que significar algún algún gesto que lleve por ejemplo estoy diciendo cualquier cosa dos o tres políticos importantes de estos muy corruptos presos dos o tres jueces fuera de la de la función pública reforma judicial lo más potente que se pueda hacer y la gente le va a empezar a creer si la gente la apoya va a tener igual problemas con Cártez pero va a salir mejor parado a eso a eso quería ir porque decías en un momento las expectativas de la gente yo recuerdo un episodio en el que le preguntaba a varios jefes de prensa de diversos lugares de diversos canales medios de comunicación en general al finalizar el año cuáles eran las noticias más importantes que se habían dado y las jefaturas de prensa o los periodistas en nuestras conversaciones teníamos una visión respecto a lo más importante la enmienda constitucional que la selección le vaya como le fue en tal cuando le preguntaba a la gente en el mercado tenía que ver con el mercado que se le quemó tenía que ver con cualquier otra cosa que no pasaba por el debate de periodistas en la expectativa de la gente esto que estamos debatiendo nosotros es parte de lo fundamental o parte de lo fundamental es eso que hasta ahora parece un golpe de marketing y que si se sostiene va a terminar siendo el marito de la gente el ver a Mario Abdo memeado pero para bien con la gente que hasta toma con cariño parte de su perfil con él con Silvana el que salga por la calle y la gente de alguna manera todavía genere cierta empatía cosa que creo en general no se veían los anteriores presidentes es como que desde el momento en que llegaban ya había una una distancia es que el palacio de López parece ser un termo un termo que te aísla de los sonidos olores y ruidos de lo que sucede afuera si vos sos presidente de la república de Santiago y no sos capaz de estas imágenes que mostraron recién frente a la casa de González Daer de sacar una conclusión política fundamental para vos te parece que eso no merece una opinión no merece una acción no merece una dirección a tus bancadas entonces hombre te va a ir muy mal pero aparte yo creo que pensar en la posibilidad de un presidente que crezca popularmente yo creo que es muy difícil en un país donde hay tantas necesidades sociales tantas injusticias sociales yo creo que es demasiado difícil finalmente yo creo que es el tiempo quien va a evaluar a un presidente lo va a hacer en la administración Carter lo hizo con la administración de Lugo y Federico Franco y probablemente lo va a hacer si Mario lo que busca es popularidad no va a estar haciendo un buen gobierno o sea él tiene que dedicar cómo va a resolver los problemas reales de la gente algunos de corto plazo otros de mediano y largo plazo como lo que mencionaba Alfredo la educación la salud esos van a ser ejes transformacionales hacia una generación futura y dentro de 20-30 años se va a poder evaluar si realmente él tuvo un impacto en eso yo tengo certeza de que lo que hemos hecho y yo me siento parte de lo que hicimos en los últimos 5 años tuvo un impacto real en elementos como la reducción de la pobreza como la mejora en la distribución del ingreso que eso se vea en el indicador de pobreza podemos hablar estadísticamente como se mide pero ha tenido un impacto la construcción el aumento de significación vivienda en programas sociales infraestructura eso tuvo un impacto real en una región que se desplomó en los últimos 5 años tanto Brasil como Argentina entonces yo creo que es importante también transmitir eso a la ciudadanía no esperemos un presidente que esté haciendo medidas o acciones que le generen popularidad porque ese es el camino probablemente equivocado hacia la construcción de políticas públicas con una visión a largo plazo o sea para vos el marito de la gente ya tuvo que haberse enterrado para mirar otra cosa él ahora tiene que dedicarse a tomar decisiones en materia de políticas públicas y viabilizar políticamente desde el punto de vista partidario como va a viabilizar esas medidas que son difíciles una reforma en educación va a ser difícil una reforma en salud en seguridad social un tema central en la sostenibilidad de la economía del Paraguay para los próximos 20 años y son temas demasiado tensos y sensibles al quehacer nacional Cartes en su último mensaje habla de un 40% ese 40% no se ve en los números por lo menos si miramos la encuesta permanente de hogares este es un tema yo ya lo hablé varias veces y lo voy a seguir repitiendo la pobreza como se calcula es un dato estadístico puntual en base al ingreso que tiene la población como se mide en una administración se mide a lo largo de un periodo de hecho de los 33 países de América Latina y el Caribe solamente 4 países miden la pobreza todos los años Paraguay es uno de esos países porque lo que evita es que un gobierno no eleve de manera artificial los ingresos de la familia un año y al año siguiente caiga entonces lo que hace es mide la línea de la pobreza a lo largo de un periodo cuando medimos la pobreza medida en los últimos 5 años contra los 5 años anteriores la pobreza cayó 40% o sea esto es matemático es aritmético no hay ninguna duda sobre esto entonces si queremos medir puntualmente desde el comienzo de la administración carta al final es una línea recta pero esa línea recta ha disminuido un promedio 40% a la línea de los 5 años anterior ahora en el sistema de medición paraguayo la pobreza bajó en un 1.6% no es medición paraguaya o etcétera no puede ser la medición que se aplica acá con la que se midió siempre claro pero es el dato estadístico pero como vos evaluas el éxito de una administración evaluada a lo largo de todos los años de esa administración no el dato puntual ¿por qué? porque te voy a repetir lo que busca es que un gobierno que simplemente quiera quedar bien con el número eleve de manera artificialmente distribuyendo programas sociales que generan un ingreso un año y al año siguiente cae entonces decimos no, no yo reduje la pobreza ese año al año siguiente no se le dio la plata entramos nuevamente en la pobreza cuando vemos hoy Paraguay es probablemente el único país en América Latina que se mantuvo en los niveles de pobreza cuando Brasil aumentó de manera significativa Argentina subió de manera significativa por como consecuencia de esta recesión económica donde Paraguay ha sido en los últimos cinco años el país que más ha crecido en América Latina en el Caribe o sea algo se ha hecho bien en materia económica y que yo creo que los números hay que mirarlos también en su justa proporción ¿eso se siente doctor? ¿se siente eso digamos en la gente la percepción esa? bueno yo no soy un pronosticador ni soy un termómetro pero creo conocer bastante bien a mis ciudadanos hay página en la paraguaya lo que pasa es que el concepto de la pobreza no es si tenés más o menos dinero la pobreza es un concepto integral multidimensional entonces está el famoso semáforo que vos conocés para medir la pobreza probable que yo sea un semáforo rojo en algunos niveles del ejercicio de la vida cotidiana y sea verde en otras cosas de todas maneras como que dicen los economistas ese crecimiento económico no se capilarizó no majei la amboriajube la plata entonces hay un problema de gestión o hay un problema de comunicación porque si la plata llegare no va a haber esa sensación de fastidio y enojo social cuando hay satisfacción económica se le tolera a los políticos hasta más hasta cualquiera de sus trapizondas pero cuando la angustia y la pobreza uno de sus signos reveladores es no tener el horizonte claro la incertidumbre entonces eso hace que él se enoje y posicioné no entonces ese crecimiento a favor del bienestar no se nota para nada aunque los datos estadísticos te puedan decir todo lo contrario es un problema de comunicación o sea no hay grandes obras públicas no majeño la plata yo no cuestiono la percepción de la visión de Euclides porque realmente es un sentir general y es siempre el desafío para los economistas cómo explicar cómo se traslada la buena macroeconomía a la microeconomía pues la macro pues vos sabes medís la inflación el tipo de cambio el crecimiento y cómo medís la micro la insatisfacción permanente exactamente cuando las demandas van creciendo sino cómo explicar que Chile el país más desarrollado en infraestructura en seguridad social en educación las demandas en Chile son de educación porque son crecientes entonces yo pregunto ¿se hicieron más vivienda o no? se hicieron más vivienda hay más familias que hoy tienen un techo digno hay más programas sociales hay más programas sociales familias que antes no tenían un ingreso mínimo hoy tienen ¿tenemos hoy un precio del combustible más bajo que el que teníamos hace 5 años que se ha trasladado un menor precio del transporte público? algo así eso genera un bienestar que la ciudadanía es muy difícil de sentir la percepción ah el gobierno me está poniendo más plata en mi bolsillo y yo creo que este es siempre el debate entre un gobierno que tiene una visión de Estado y un gobierno que busca simplemente generar medidas populistas el que pone plata en el bolsillo es un gobierno populista y genera algún tipo de adhesión pero eso en el largo plazo es insostenible que es lo que de alguna manera le está pasando hoy a pobre Venezuela o sea es insostenible eso porque son medidas populistas durante muchísimo tiempo que terminaban destruyendo la base económica lo que hicimos en estos 5 años es justamente fortalecer esas bases económicas que va a generar un beneficio a mediano y largo plazo doctor Boxe hace rato vos hablabas de la conformación cuando hablábamos de la conformación de los gabinetes describías de alguna manera al de Lugo alguna manera al gabinete de Cartes y de otra al gabinete de Mario Abdo si tuvieras que tomar los cuatro o tres últimos gobiernos y darle una calificación a la conformación inicial de sus gabinetes ¿cuál sería la apreciación para cada uno de ellos? a ver Lugo también cometió errores y puso gente que enseguida tuvo que sacar a los pocos meses en algunos ministerios nuestra amiga Milda Rivarola fue un caso insólito que renunció antes de asumir evidentemente ella no era para ese cargo ella podía ser muy útil en otros cargos y dejo de lado la manera exótica con que los cambiaba pero Cartes habló de una selección nacional Cartes elevó la barra de la expectativa y se jugó a los técnicos y yo como muchos creí que eso podía funcionar después uno se da cuenta que no es tan tan fácil la cosa en esta conformación del gabinete de Marito hay un poco algunos nombres que te suenan hacen ruido otros que sí podrían estar pero ¿por qué ahí? PETA por ejemplo ahora Vince de repente hay gente que parece estar en la casilla equivocada pero gente honesta de los dos que me estoy refiriendo gente confiable gente estructurada y gente honesta pero no sé lo vería en otro lugar hay otros nombramientos que son decepcionantes este chico que está en la Secretaría de la Juventud y que como única y primera idea tiene la cuestión de reinstalar el servicio militar obligatorio te da la pauta de cómo va a continuar aquello y en fin hay altibajos hay poca expectativa pero hay un saludable respeto a los primeros 100 días cuando se empiezan a mover los distintos ministerios para juzgar yo creo que hay que ser hay que darle como a todo gobierno ese tiempo de observación ¿cuál les parece fue el nombramiento quizá para aplaudir en el gabinete de Mario Abdo Benítez me daba muy buenas referencias de gente vinculada al ámbito económico por ejemplo el caso de Cantero del Banco Central del Paraguay que quizá en un área que vos conoces mucho más Santi puedas echar luz y después el otro día discutíamos en un panel y muchos coincidían en decir que quizá el ministro de Agricultura es el que menos ministro de Agricultura es en el caso de Lichi pero yo honestamente no tengo muchas referencias de él hoy veía algunos cuestionamientos respecto a algunas personas que aparecieron en medio de las elecciones vendiendo comprando cédula o votos y que se yo y que había sido nombrada para el INTN por ejemplo que sus propios alumnos los habían escrachado en medio de una clase Santi en el gabinete de Mario Abdo Benítez si miras la conformación del gabinete en general y tuvieras que hacer una evaluación del punto de mayor brillantez o que vos destacás como un punto positivo en contrapartida sin quizá hablar de nombres el decir en tal sector me confunde un poco la nominación ¿cómo evalúas en general? Mira yo voy a separar y voy a tratar de ser muy objetivo en esto yo creo que en lo económico que es donde yo me desenvolví en los últimos años ha sido realmente donde ha tenido las mayores luces yo lo repite lo repetí varias veces creo que Benigno López por lejos el mejor hombre que tiene y no por ser su hermano por la solidez profesional la trayectoria que ha construido a lo largo de muchísimos años Benigno también la continuidad en el banco central con José Cantero alguien que es de la casa conocedor que estaba ya en el directorio después me empieza a generar las mayores dudas yo tengo en las binacionales que son donde él da los mayores gestos políticos pero yo creo que con un tremendo problema ¿verdad? porque él va a tener que enfrentarse a negociaciones en ambos países tanto Brasil con Argentina y uno tiene que entrar realmente con mucha moral con mucho poder de negociación y si estamos simplemente viendo cómo podemos utilizar las binacionales para pagar favores políticos y perdemos autoridad para negociar con nuestros pares así que yo creo que la fortaleza en lo económico Banco Central Ministerio de Hacienda las debilidades veo en las binacionales porque me ha tocado de alguna manera ver el trabajo que se hizo principalmente en Itaipú realmente James Baldwin hizo a mí humilde entender un trabajo brillante no fue fácil tuvo que chocar contra prácticas políticas que estaban empotradas y que eran asumidas como que se tenían que hacer así y realmente eso se tradujo en el barrio San Francisco en inversiones sociales compra de ambulancia era la misma plata que antes se iba para otros pagos de favores se trasladó hacia programas sociales así que yo creo que esos son los dos extremos lo positivo y lo negativo ¿no te parece que el tener a un expresidente de la república encabezando una binacional en términos de cintura política de negociación pueda llegar a ser una garantía o en Itaipú a una Mónica Pérez por ejemplo no, Mónica me parece excelente en un cargo de gerencia financiera la conozco nunca tuve nunca no trabajé con ella pero si la conozco muy bien me parece muy buena decisión pero no en el cargo de los directores tanto del señor Alderete como del señor Nicanor yo no cuestiono sus credenciales políticas pero no sé si es la persona indicada para llevar adelante una gestión que no es política es una gestión administrativa que tiene que llevar adelante las dos hidroeléctricas son realmente herramientas de desarrollo o deberían ser herramientas de desarrollo donde tienen que tomarse decisiones técnicas y no de tipo político partidario Euclides bueno yo no coincido en esta última parte porque las binacionales las negociaciones no son técnicas las técnicas van a venir como consecuencia de la prosperidad o no de la negociación política por lo tanto tiene que estar un político pero no nos olvidemos y quiero por eso resaltar los nombramientos a mi juicio nombramientos positivos el de Juan Ernesto vuelve a reivindicar el concepto republicano de lo que es el Ministerio de Relaciones Interiores y el de Castiglioni en el campo de la Cancillería que es no solamente un político sino que es una expresión de lo que va a ser el Estado en el campo de las negociaciones es decir Yacinetá y Tepú va a depender mucho de sus directores y de sus asesores técnicos pero sobre todo de la política exterior de la República por lo tanto ¿quién va a ser nuestro embajador en Buenos Aires? ¿quién va a ser nuestro embajador en Brasilia? no nos engañemos que mientras Nicanor estuvo en Buenos Aires no se le hizo ni puto caso en las negociaciones con la Argentina todo manejaba el Ministro López Moreira y su equipo son problemas de concepto me puedo equivocar yo creo que fueron positivas esas designaciones de Juan Ernesto y del Canciller Castiglioni de los negativos no te lo podría decir porque habría que ver en los resultados sobre todo porque no los conozco por el caso de un ministerio clave para nuestro país que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería yo no le conozco a Lichi por lo tanto no puedo opinar sobre él salvo que haya sido alguna vez creo que esposo de una linda e inteligente parlamentaria PPB se la hay cuatro y que es de Arroyo y Estero pero ignoro habría que ver los resultados pero hay unos sitios claves no nos olvidemos que la seguridad es una de las expectativas que tienen que estar satisfechas no hay salud no hay trabajo no hay educación sino hay seguridad y eso va a depender como va a funcionar la policía y en el campo de la defensa como va a funcionar las fuerzas armadas que son instituciones desmoralizadas vulneradas por la corrupción por el despojo y la acumulación por lo tanto creo que hay que estar muy atentos pero como dice bien Mengo hay que darle al presidente Abdo la comodidad y la tolerancia de los primeros días para ver en su gestión yo también creo que más de un ministro no va a durar más de seis meses seguro una aclaración no más perdón Alfredo sobre el tema de Itaipú yo estoy de acuerdo que requiere un alto contenido político pero yo por lo menos yo no creo que tenga que estar en el director porque de acuerdo al tratado son las altas partes en este caso los cancilleres quienes llevan adelante que en nuestro caso fue la de Ilovisada quien llevó adelante yo era parte de hecho de esa negociación de ese equipo donde estaba el ministro López Moreira estaba el director de la entidad binacional pero quien llevaba el liderazgo era el nombre del presidente de la república el canciller que es lo como está establecido en el tratado fue por eso que la figura de Nicanor como embajador era una figura estaba a segundo plano porque quien llevó adelante y se iba a las reuniones era el mismo canciller nacional Santi ¿cómo ves que el primer gesto público de Mario Abdo Benítez sea ir al Chaco Paraguayo aparecer cerca de la gente todavía en esa línea que vos decías hace rato lo del marito de la gente con intenciones de ganar popularidad que a mí me sonó hasta populismo no se gobernaría durante mucho tiempo no debe ser parte de su tarea principal ¿cómo ves que esa sea la tarea que Mario Abdo prioriza en este momento? Que diga por ejemplo cosa que no había dicho públicamente algún otro presidente todos los fines de semana viernes ya me van a ver con parte de mi gabinete en el interior del país ¿eso te parece positivo o te parece populista? No, me parece positivo y quiero ser también muy objetivo porque yo tampoco no quiero estar acá sonando que quiero simplemente criticar también no quiero perder mi cartel de analista político ¿verdad? pero realmente quiero ser muy mesurado en decir realmente hay cosas que me gustan hay cosas que me preocupan como ciudadano como actor político yo creo que está bien que él pueda ir al interior que mantenga realmente esa presencia yo creo que nada mejor el ojo del amo siempre engorda el ganado ¿verdad? en la medida que él pueda estar presente va también movilizar a esa burocracia que es lenta es difícil de movilizar en nuestra gestión por lo menos la línea de administración era muy clara ¿verdad? y el presidente por más de que no era alguien que estaba todos los días en el interior mantenía un diálogo muy fluido con referentes locales en cada una de las localidades tanto intendentes como gobernadores yo creo que es positivo yo creo que lo que necesitamos es una gestión que sea articulada que realmente podamos ver un ministro de obras que esté articulando con la Secretaría de Ambiente con la Senavitat con la SAS ¿verdad? porque van a haber desafíos enormes ¿verdad? en la administración en nuestra administración por ejemplo muchas de las viviendas se hicieron en terrenos de la SAS hoy tenemos dos actores políticos que van a decir esperá un poco si va a ser casa y va a ser mi terreno ¿qué voy a hacer yo? el mérito político no hay ese sentido de cuerpo de equipo que no, no es importante hacer la vivienda no importa quién se lleva el mérito político yo creo que ahí van a haber los principales problemas en donde ese archipiélago de poder va a empezar a disputarse quién tiene mayor visibilidad ¿y te parece Santi que si la división no hubiera estado tan marcada en la ANR si Honor Colorado hubiera sido parte del equipo político que llegaba como partido Colorado a la presidencia ¿este iba a ser tu nivel de crítica? o sea a ver yo estoy en el tema económico estoy contestando lo dije públicamente varias veces hay otras designaciones que si me generan muchísimo ruido porque sé lo difícil que es ¿verdad? no es porque no me gusta una figura personal una cuestión personal es sobre lo difícil que es poder llevar adelante con los intereses que existen y tantas demandas y tantas promesas que se hicieron que van a ir en contra de una buena gestión ahora obviamente si la situación política hubiese sido diferente si hubiésemos visto una cohesión política y probablemente iba a haber un mayor acompañamiento y vamos a también entender porque yo hablé con Mario Abdo hace tres meses por última vez nunca más hablé con él él capaz que está diagramando una hoja de ruta que todavía no la conocemos yo dije yo no sé cuál es el estilo de liderazgo de Mario él va a tener que definir con Horacio sabíamos cómo era verticalista directo con un liderazgo muy fuerte y sabía hacia dónde quería ir Mario va a tener que definir yo no sé cuál es aparentemente es un liderazgo donde trata de buscar consensos trata de generar realmente una adhesión de todos pero es muy difícil o sea cinco años parece mucho pero realmente es muy poco tiempo para llevar adelante tantos desafíos o sea es más posible como presidente gobernar con un estilo como el doracio verticalista que aperturista yo tengo la impresión que tengo yo creo que sí si querés realmente impactar de manera significativa en los números en la gestión y en los resultados que podés hacer en un periodo de tiempo tan corto y ese estilo de liderazgo como ves Euclides vos lo que acaba de decir Santi no voy a decir nada nuevo Perón ya hablaba la diferencia entre el jefe y el líder la jefatura que ordena y el líder que conduce y para que haya conducción tiene que haber proyecto que es lo que tenemos que tratar de encontrar cuál es el proyecto de país que se propone este gobierno para que podamos decir realmente que fulano y fulano son recursos de ese proyecto yo no creo en el autoritarismo pero creo en la autoridad en un momento dado hay que ejercer la jefatura del poder porque poder que no se ejerce desprestigia entonces hace falta firmeza lo cual no quiere decir capricho por eso es lo mismo ser patrón que ser jefe político el jefe político tiene un contenido una doctrina una orientación y la capacidad de escuchar y Mario Mario Abdo tiene que ser como el papa tiene que hablar con todos escuchar a pocos y decidir solo Santiago le preguntaste a los otros invitados sobre el gabinete y a mi no pasa que ya adelantaste el gabinete antes de irnos a la pausa yo tuve tiempo de pensar yo soy lento para pensar pero me parece excelente como ya es casi previsible que esto suceda si nos olvidamos de señalar lo más positivo de todo que es la continuidad de la única política de estado exitosa que hemos mantenido en los últimos 15 años parece que los grandes rumbos de la macroeconomía no se van a tocar y eso me parece bien no es poca cosa Hacienda Hacienda Banco Central Banco de Fomento lo que ya adelantaron que van a hacer espero que no se les vaya la mano con la cuestión del endeudamiento pero ya sabemos que eso dio resultado Paraguay se descolgó de los ritmos de crecimiento o declive de las economías de Brasil y Argentina hace unos 4 o 5 años a ellos les va mal y a nosotros no va bien antes Brasil les estornudaba y nosotros tendríamos una neumonía es realmente bueno que no gotea es cierto pero peor nos iría si la macroeconomía también iba mal eso me gusta me gusta lo que señaló Euclides el Ministerio del Interior ¿por qué? porque es el más político de los ministerios es el que tiene que estar en contacto con los problemas cotidianos de la gente de la sociedad de las instituciones y de los políticos de los partidos y Cartes tuvo ministros del Interior después de De Vargas cuyo nombre ni recordamos ni su cara ubicamos silenciosos mudos yo creo que Juan Ernesto va a ser también una suerte de vocero para temas de seguridad del Palacio de Gobierno bien eso me preocupa básicamente tres o cuatro ministerios del futuro primero salud salud es una debacle la salud paraguaya es impresentable está desorganizada con funcionarios desmotivados con presupuesto cada vez invertimos más y cada vez tenemos peores resultados y allí está un colega mío a quien mucha gente aprecia yo también con la mejor de las buenas intenciones pero sin ninguna experiencia ni equipo anterior por lo menos para tratar de colocar ese monstruo en condiciones para peor anunciando para peor no ojalá le vaya bien ojalá lo logre unificar los sistemas de salud del Paraguay bueno todo un incógnito hay que desearle suerte lo otro lo tiene un poco más fácil Vince porque tendría que seguir lo que se vino haciendo a pesar de que él no es del ramo la otra incógnita que también le puede ir bien pero que nadie le dé ningún plan ninguna dirección no de ahora sino del gobierno anterior y del otro también que es educación no se sabe hacia dónde apuntar qué modelo copiar cómo salir de este atolladero de atraso intelectual cultural que tenemos y yo no veo que haya tenido tiempo este gobierno de plantearse algo novedoso en ese sentido y finalmente a Dani Durán le queda la vara más alta es un poco del sector pero filosóficamente distinto es el sector privado clase media para arriba y tiene con qué compararse y lo que dejó Soledad es extraordinario doctor gracias por acompañarnos muy amable gracias a vos Santiago el doctor Alfredo Boxe doctor gracias por estar con nosotros quiero agregarte algo es importante que se señale quién va a ser de la CEAN quién va a ser de la cultura que no se descuide la cuestión de inteligencia que es el faro que alumbra y conduce al Estado gracias doctor en una palabra en un grado de poco mucho o nada qué tan parecido iba a ser tu gabinete al gabinete de Mario Abdo Benítez poco gracias gracias Santi gracias por estar con nosotros gracias